Voz de la Patria Grande Temperaturas bajo cero Esto está complicando bastante la lucha Así lo dicen los soldados ucranianos Que siguen combatiendo Contra las fuerzas rusas cerca de Bajmut Un soldado de hecho de la brigada 92 de asalto separada Operando un obús Dijo que la lluvia helada y también la nieve Cubren los drones y los vehículos de la unidad Y esto claro hace que se dificulte Que se haga muy difícil poder operarlos Y ayudar así a los rusos a avanzar El frío invernal reduce la visibilidad de sus objetivos Y los deja totalmente expuestos y vulnerables Sin la protección de los árboles Le pido miremos de cerca este vehículo de combate ucraniano Y el como en fracciones de segundos destruye a un tanque ruso Este vehículo que fue además emboscado por la parte lateral Ahí es una especie de look que le voy a mostrar de vuelta el video Para que usted observe como explota Es humo fuego y luego ya ese tanque ruso no existe Observe como de este lado a mi izquierda Está el primer vehículo de combate Dispara y en esa distancia En esa línea diagonal Pues a la otra punta el tanque ruso desaparece Desaparece Observen con atención la siguiente imagen Como un soldado ataca desde una trinchera En este caso soldados rusos Que al parecer fueron abatidos tras fracasar Un intento de tomar una trinchera De elementos de la brigada 10 de montaña ucraniana Esto ocurrió precisamente en Donetsk Ahí volvemos a ver la misma imagen Donde se observan Este tipo de ataques Y bueno los soldados rusos que terminaron Abatidos Más material de guerra el que le compartimos a usted Y por supuesto ya estamos acostumbrados a que estas imágenes aéreas Esta específicamente viene siendo un ataque de una nave no tripulada Pero a su vez Allí fíjense como se hace el stop Van soldados sobre ese vehículo Este dron ucraniano impacta al vehículo ruso que iba en movimiento Le permito mirarlo una vez más Para que observemos que sucede con estos soldados Que quedan desparramados allí en el piso Un dron suicida FPV ucraniano Que alcanza a un BMP-2 de origen ruso Vamos a mirarlo una vez más Por supuesto estos son los resultados De como este dron ucraniano impacta Sobre este vehículo ruso Estas son imágenes terribles Más allá de la guerra Observemos de nuevo Ahí está El dron va acercándose Este es el ataque En este vehículo observe como inclusive disparan Pero es ya muy tarde Recordemos son cuestiones de segundos Quiero inclusive atreverme a pensar Que los cerebros de estas personas Que iban Estos soldados Que iban allí en ese vehículo ruso Alcanzaron Siquiera a ver lo que venía sobre ellos Y fíjense como quedan heridos Desparramados De ese tanque Y cuando acercamos un tanto más Hay uno Que se convierte en víctima fatal Esto ocurrió en los bosques de Cremina Por supuesto Vemos ataques de las fuerzas ucranianas Contra los soldados rusos De esta manera Posición de tiro De ametralladora De un legionario internacional ucraniano Vemos el momento del ataque Contra las fuerzas de ocupación Rusas De un lado y del otro Los ataques En este caso Imágenes en primera persona Un poco de lo que está ocurriendo Entonces en el campo de batalla Mientras uno hace su vida Día, noche Descansa Se toma una ducha Estas personas están 24 horas En esta situación De tensión De un lado y del otro Las imágenes impactantes que estamos observando ocurrieron en las últimas horas en Gersón donde se produjo una serie de poderosas explosiones allí vemos los edificios dañados Se informa que las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un estacionamiento de vehículos blindados y un almacén de material militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y por eso las imágenes que vemos allí hasta las primeras, hasta las últimas horas del día de hoy todavía el incendio no se había apagado de forma total y lo estaban combatiendo Esto ocurre en Gersón pero ahora vamos a ver otra localidad ucraniana en el próximo video A la casa del enemigo Así difunden en sus redes sociales el ejército ruso al asegurar que las Fuerzas Especiales destruyen a la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania día y noche es un poco lo que le veníamos contando con Ornella desde comenzado el noticiero Esto dice que ocurre en el flanco sur de Artimov donde nuestros, hablan en primera persona exploradores, apoyan la ofensiva del ejército ruso identificaron los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los eliminaron con fuego certero de drones de ataque Bueno, las imágenes son más que elocuentes Ocurrió también en las últimas horas del día de hoy Y aquí es Rusia quien también muestra a sus combatientes del cuerpo de voluntarios que encontraron y destruyeron operadores de bombardeos pesados no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se llaman Babashaga en dirección a Artimov Recién veíamos también en el mapa el avance de las tropas rusas en ese sector Bueno, aquí lo que muestran estas imágenes son a los soldados de la Brigada Sever V que observan el vuelo del dron hasta su lugar de aterrizaje tras lo cual atacan a los enemigos en este caso sus enemigos ucranianos y el próximo video tiene que ver con Advinca Así luce o desluce esta ciudad que supo ser esplendorosa hace dos años atrás Los edificios son esqueletos son fantasmas Está conmovida justamente por los efectos de la devastadora guerra que ocurre allí en Ucrania y los efectos de los ataques de los drones y de la artillería rusa Repito, esto es Advinca al día de hoy Y el último video para compartir en este bloque Observen como ha cambiado ya la geografía de unos meses a esta parte está todo nevado el frío que además complica el desenvolvimiento de los blindados y otro tipo de vehículos Así muestran un día de trabajo de combate los soldados de la compañía de choque Abrac de la brigada Asov Esto es el ejército ucraniano que en este caso muestra como ataca y destruye a vehículos rusos Algunos de los videos que publican los propios protagonistas en sus redes sociales Voz de la Patria Grande Asov El ejército de la patria que no es el cristal de la patria de la patria o la patria el cristal con lo que es Gracias.